Para el fanatismo, para la expulsión, ni en Austria, ni en Europa, ni en ningún otro sitio. Considero que en la paz, fundamentalmente, el odio se basa en el miedo. Por tanto, la mejor manera de luchar contra el odio es fomentar el entendimiento mutuo. Y estoy convencida que la cultura puede ser una manera de atender puentes, de fomentar la comprensión y el respeto mutuo. Esta es una prioridad para nosotros en el foro cultural de ahora mismo. Y otra prioridad es apoyar a mujeres artistas. Ponerlas en un primer campo, porque a menudo su trabajo pasa más apercibido. Y este concierto que hacemos esta noche, una de estas dos prioridades. Hemos invitado a dos músicas de Austria, la guionista Sigrid Hagen y la violinista Janina Hippert, los grandes talentos musicales que nos presentarán su programa ARIELA, de música de compositoras judíos que tuvieron que enfrentarse a una doble discriminación, la de ser mujer y la de ser judía. Y por eso, sus obras no se conocen tanto como deberían ser. No son tan conocidas como deberían ser. Y me da muchísima ilusión que por lo menos hoy, en este concierto, podemos profesarles el respeto que merecen. Y para la segunda parte del concierto, se unen a Sigrid y a Nina, el dúo Voces del Recuerdo, integrado por Nora Husterman y Gilei Kudmacher, que nos celebrarán con canciones tradicionales de cuna en jilish, alemán y ebdeo. Quiero agradecer a la Fundación Irrúdi Menguín y al Ministerio de Educación, Cultura y Reporte de España y a la comunidad de Madrid por la maravillosa colaboración. Y gracias a todos y todas, todos y todas que han hecho posible este evento y por supuesto, muchas gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos esta tarde. Y ahora paso la palabra al Presidente de la Fundación, siempre y en fin, don Enrique Barba. Buenas tardes a Rodas y a Clodas, a César, señoras y señores embajadores, queridas y queridos amigos. Para nosotros es muy emocionante el poder celebrar este día y hay dos razones que coinciden con esta iniciativa de la embajada de Austria. La primera es celebrar el Día de la Memoria que nosotros en la Fundación Irrúdi Menguín de España contribuimos de manera muy activa a que el Gobierno de España decidiera, yo creo que con mucho acento, añadirse a la celebración del Día de la Memoria, que también trae forma parte de nuestra historia, por diversas razones. Y lo hicimos además con una colaboración activa con la patrona de la Fundación, con mi esposa, que nos dejó hace dos años, Sofía Gandarias, hizo una exposición de una serie Primo Levi, que en este momento está en la biblioteca de la Universidad Hebrea en Montes Copos, en Jerusalén, precisamente con este tema, con el tema de la memoria. Y además lo había trabajado y lo había hablado mucho conmigo, Yehudio Menuhin, con el creador de nuestra Fundación. Menuhin que fue no solo un niño prodigio y un gran violinista, fue también uno de los humanistas más, diría, más importantes del siglo XX. Y que tú y decía, hablando de lo que hacemos nosotros en las escuelas, decía que en una clase de música no tiene cabida el racismo, no tiene cabida el odio, no tiene cabida todo tipo de fanatismo. Y precisamente la música tiene ese valor y es lo que nosotros llevamos ya más de 20 años haciendo en España y en otros 10 países europeos, incluso con participación de Austria, que era un país además que jude y que no jude mucho. Y seguimos trabajando, no solo en España, yo he tenido la oportunidad el año pasado con las dos artistas, con obra en serie que van a cantar hoy, de organizar una exposición de Sufía Gandanias sobre Capcan Missionario con un recidad y luego con la reproducción de un concierto que hicieron que Judi Melungin y Benjamin Britten en el campo de concentración de Bergen-Berse en 1945. Todavía estaban allí los presos, los diputados, los que habían sido un diputado, y Judi Melungin y un gran concierto que hemos reproducido e incluso en Berna lo que vamos a decir en el Judi Melungin Forum para que quede constancia. Es un concierto que se llama Aquel que desferguese. Y el Judi Melungin empezó por la chacona de Bavín y hasta Tchaikovsky. Todo es un concierto impresionante y estamos preparando un CD también que vamos a... ¿Qué significa esto? Significa que el recuerdo no solamente es mirando hacia el pasado, sino que tenemos que sacar lecciones de nuestra propia historia como europeos y que tenemos activamente que trabajar con el medio más activo que tenemos que es precisamente ese lenguaje universal de la música para crear entre nosotros y nosotras, para crear un mundo mejor y un mundo en el que no haya racismo, no haya intolerancia y haya precisamente como valor esencial ese lenguaje humano que es la música. Dicho esto, yo creo que lo que procede es dar paso a la música. Muchas gracias. ¿Tranque? ¿Tranque? Buenas noches, porque, no, 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 no. un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Gracias por ver el video. 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 y... 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 Amén. 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 M-L-4. 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 Ven y veremos, ven y veremos, ven y veremos. Por lo que digo, que hacer de mí, en tierras allenas, no quiero yo vivir. Por lo que digo, que hacer de mí, en tierras, no quiero yo vivir. Por lo que digo, que hacer de mí, en tierras, no quiero yo vivir. Por lo que digo, que hacer de mí, en tierras, no quiero yo vivir. Por lo que digo, que hacer de mí, en tierras, no quiero yo vivir. Por lo que digo, que hacer de mí, en tierras, no quiero yo vivir. Que hacer de mí, en tierras, no quiero yo vivir. ¡Gracias!